Expediente Mundial con Nicolás Samper ¿Y es que son amigos suyos o qué? ¿La pequeña orquesta de reincidentes? Ojalá, porque tanta creatividad musical ¿De dónde son? Argentinos ¿Cómo? Pero no la oigo Ah, ya, ahora sí ¿Y la letra cuál es? Pura milonga Muy buena Milonga moderna, candombé y murga ¿Pero no hay letra? Es que solamente usé la introducción de esta canción A mí las canciones sin letra no me gustan ¿Cómo que no? Son mejores ¿No le gustan? O sea, Juan Sebastián Bach Claro, exacto Las Valkirias Nicolás Karl-Heinz Schnellinger, Martín Es que de una vez me volteo a mirar a Martín Porque todos son muy sub-20 aquí Schnellinger es un defensor central alemán Tremendo, ¿no? Tremendo, hizo gol contra Italia En el 4-3 Martín es un genio Martín, gracias, gracias, Martín Hay una película, ¿no? La lista de... ¡Hombre, tranquilo! La de Schindler ¿Usted sabe qué hacía el tipo para entrenar? ¿Qué hacía el tipo? Veamos, en el Mundial del 70 Estaban en México Y usted sabe la altura Dos mil y pico metros En el Mundial que yo me acuerdo, sí Se devolvían todos en bus Se devolvían todos en bus Y él le decía a Helmut Schong Que era el entrenador No, yo me voy a volver trotando detrás del bus Se iba detrás del bus Trotando 12 kilómetros Todos los compañeros del Germiull Le decían el sapo Le decían el sapo Le decían el sapo porque... Claro, el lambón Le decían por eso Y él iba atrás Hizo un golazo Que es un centro Y viene de atrás Claro Y le pega con el borde interno Sin dejarla caer Sí, un golazo El 4-3 Que termina clasificando Italia No, yo me voy a volver 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 No, yo me voy a volver